Monarca hasta la muerte Orgullo de mi gente Ahorita los mejores llevan la batuta al frente A la competencia con su nombre jugamos Como cucarachas nos estamos aplastando Equipo que nos pongan, equipo que tumbamos Esto no es mentira, lo hemos demostrado Esto es el presente, el pasado ya es pasado Ahora es el monarca, es el que está controlando ¿Qué pasa mi paisano? Este juego está ganado Concentrado mental, ¿por qué no la están peinando? Sigan señalando, hablando y murmurando Que al final del partido, el Morelia ha ganado Volar de perdedores, chillones fracasados Ya es tiempo que en monarcas les muestras que he llegado Si eres del Morelia, bienvenido mi hermano Y si eres del contrario, sígueme criticando No da que al mes de muerte Apencionado hasta la muerte, en roja y amarillo Siempre será mi presente No da que al mes de muerte Apencionado hasta la muerte, aquí desde Chicago Se las mando mi pariente Atencionado hasta la muerte El rojo y amarillo siempre será mi presente Atencionado hasta la muerte Aquí desde Chicago Se las mando mi pariente El partido ha comenzado Un juego más ganado Una buena boliza que Morelia les ha dado Todo es trabajo con mucho sacrificio No somos los mejores pero le damos macizo Si la derrota llega Estamos preparados Es parte de este juego No estamos espantados Mira los mejores En donde han quedado Su tiempo acabado Ellos ya pasaron A los jugadores No quiero nombrarlos Ahorita están aquí Y al rato salen cambios Pero como quiera Chido por los cabrones Les mando unos saludos Y muchas bendiciones Con esta me despido Yo soy Mister Río Del mérito Marabas Puro Marabatío Con esta me despido Yo soy Mister Río Del mérito Marabas Puro Marabatío Atencionado hasta la muerte El rojo y amarillo Siempre será mi presente Atencionado hasta la muerte Aquí desde Chicago Se las mando mi pariente Atencionado hasta la muerte El rojo y amarillo Siempre será mi presente Atencionado hasta la muerte Aquí desde Chicago Se las mando mi pariente Yo, yo, yo Amenaza Records Desde el área 815 Mister Río ¡Chau! 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 ¡Chau!